Queremos encontrar que el inverso de la función f de x es igual a tres veces elevado a la potencia de 2x. Lo primero que haremos es determinar si la función dada tiene una función inversa. Solo las funciones 1 a 1 tienen funciones inversas. Una función 1 a 1 es una función donde cada salida o cada valor de función solo tiene una entrada o un valor x. Por lo tanto, cada valor de y solo puede tener un valor de x correspondiente. Una forma de determinar si una función es individual es utilizar lo que se llama una prueba de línea horizontal. Para realizar la prueba de línea horizontal, comenzamos graficando la función dada, como vemos aquí en azul. Y si una línea horizontal nunca cruza el gráfico en más de un punto, la función pasa la prueba de la línea horizontal y la función es 1 a 1. Mirando nuestra función aquí, observe como ninguna línea horizontal intersectaría este gráfico en más de un punto. Y por lo tanto, esta función pasa la prueba de línea horizontal y es 1 a 1, lo que significa que tiene una función inversa. Entonces, ahora que sabemos que tiene una función inversa, podemos encontrarla. Comencemos reemplazando f de x por y. Entonces podemos escribir la función dada como, y es igual a tres veces elevado a la potencia de 2x. Y ahora para encontrar la función inversa, intercambiamos las variables x e y. Y por lo tanto la función inversa. Sería x igual a tres. Ves c elevado a la potencia de 2y. Pero ahora tenemos que resolver esto por y. Comencemos dividiendo ambos lados por tres. Entonces ahora tenemos x dividido por tres iguales e elevado a la potencia de 2y. Observe como la variable y está en el exponente. Entonces, si tomamos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Aquí y aquí, podemos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos, es decir, en el lado derecho, podemos tomar el exponente y escribirlo como un producto con registro natural e. Entonces tendríamos un logaritmo natural de x dividido por tres iguales. Registro natural dos veces e. No tuvimos que usar el registro natural e para aplicar esta propiedad de registro. Pero observe como, dado que esta es la base e, el registro natural es igual a uno, por lo que esto se simplifica muy bien a solo el registro natural. x dividido entre tres es igual a dos y. Entonces, para resolver por y, dividiríamos ambos lados entre dos. Entonces tenemos y es igual a este cociente, donde y es la función inversa. Entonces usaremos la notación de función inversa para, y diremos f inversa de x igual a. Podríamos dejar esto como el cociente, pero dividir por dos es equivalente a multiplicar por uno dos. Así que escribamos esto como uno dos veces el registro natural de x dividido entre tres. Esta sería nuestra función inversa. Pero si quiero mencionar una cosa más. Observe como tenemos un registro natural de un cociente. Entonces podríamos aplicar otra propiedad de registro, y escribir esto como una diferencia de dos registros. Esto es equivalente a f inverso de x igual. Y tendríamos uno dos veces el registro natural x menos el registro natural tres. Y, por supuesto, también podríamos distribuir el uno dos. Pero para que coincida con nuestra tarea, seguiré adelante y la dejaré en este formulario aquí. Y ahora, antes de irnos, para verificar nuestra respuesta, avancemos y grafiquemos nuestra función. Y la función inversa en el mismo plano de coordenadas. Y también representaremos gráficamente la línea y es igual a x. Así que aquí está la función dada en azul. Aquí está el gráfico de la función inversa en rojo. La razón por la que también queremos graficar, y es igual a x es porque recuerde, una función y su inverso son simétricas a través de la línea y es igual a x. Y observe como si tuviéramos que doblar esto a través de la línea y es igual a x. Las dos funciones coincidirían perfectamente, verificando que encontramos la función inversa correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.